y los estudiantes de la máxima casa de estudios. Desde sus inicios en 1993, su propósito ha sido fortalecer ámbitos de la vida universitaria como la docencia, la investigación y la difusión cultural. Hoy cumplimos 30 años becando a jóvenes universitarios para que continúen su vida académica a través del mayor proyecto por la educación superior. Cumplimos 30 años alimentando su garra con apoyo nutricional para no abandonar sus estudios. 30 años de llevar tratamientos de salud comunitaria con el profesionalismo humanitario de los alumnos a zonas rurales. Pasamos 30 años otorgando becas de movilidad para que las y los estudiantes accedan a una educación sin fronteras. Además, en uno de los momentos más difíciles para la humanidad, protegimos a médicos residentes y enfermeros universitarios que luchaban en la primera línea de atención ante la COVID-19. Premiamos la investigación científica para promover el desarrollo del conocimiento universitario y abrimos espacios de reflexión para fomentar la divulgación de la ciencia, el arte, las humanidades, las sociales y muchas más. Gracias por formar parte de Fundación UNAM. Nada de esto sería posible sin tu apoyo, porque contigo hacemos posible lo imposible. Fundación UNAM. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de este tema, Maravillas y Misterios de los Agaves y sus Murciélagos Polinizadores, la obra maestra de la coevolución y ya para abrir boca pues tenemos aquí un dibujo de una pintura de Alberto Guerra Escamilla que tiene allá unos murciélagos destacados que ilustran ya en buena medida la plática que se nos va a dar en unos minutos más y mencionábamos al principio que acabamos de terminar otro evento de Fundación UNAM en la entrega de un premio, el premio a firme en su tercera edición que recoge otro de los propósitos que para nosotros ha sido muy importante que es el de vincular a la academia con el mercado justamente a través del otorgamiento de estos premios en donde fue interesante observar que los que generaron reconocimiento pues tomaban muy diversos temas energéticos, financieros para combatir la corrupción la salud pública, inteligencia artificial temas médicos, científicos matemáticos desoperación en los instrumentos utilizados en el sistema de transporte y mencionábamos que para nosotros es fundamental la educación superior este es otro evento que para nosotros es muy significativo apenas la semana pasada cumplíamos cuatro años estar presentando pláticas gracias a la participación activa de especialistas como en este caso de la universidad pero también de otras universidades que integran el consorcio y nos ha permitido que participen especialistas de Sudamérica de Europa de Estados Unidos los hemos tenido de Inglaterra de Brasil entonces esto está generando una comunidad de intereses una comunidad de participación en la que al mismo tiempo se intercambian conocimientos entre los especialistas sobre algún tema que se abren inquietudes a nuestros jóvenes para que reconozcan que en las ciencias duras en este caso en un tema científico como el que se nos va a presentar puedan ir encontrando cuál va a ser el perfil profesional al que van a querer sumarse en el futuro nos entusiasma mucho que estamos cumpliendo 30 años y lo cumplimos pues con estas actividades una tras otra y lo cumplimos también pues con el orgullo y la responsabilidad que significa que la UNESCO en este año en el que está promocionando las ciencias básicas haya recogido estas presentaciones en nuestros documentales por la ciencia y algunas otras de nuestras actividades como un elemento valioso para difundir la investigación y la ciencia y que Merced a ellos pues nos haya invitado a formar parte del comité asesor en esta ocasión el tema que se nos presenta pues es un tema muy sugerente muy interesante quizá la primera percepción que puedan tener respecto a los morciélagos para algunos no sea muy agradable pero la labor que realizan es una labor formidable uno de los temas que ahora más preocupan a la humanidad es precisamente que la desaparición gradual de las abejas está dejándonos en polinizadores y poco reflexiona que los morciélagos pues son también activos polinizadores de la naturaleza de manera que hay que revalorarlos hay que cuidarlos y hay que reconocer que su aportación a la sobrevivencia de la naturaleza es bien valiosa agradecemos por eso la presencia del doctor Iguiarte y agradecemos a Jaime y Araxi pues que nos proporcionan cada martes un tema sugerente siempre de investigaciones en curso y agradecemos sobre todo a nuestra audiencia porque ahí queremos encontrar a quienes encuentren a quienes participen cada vez con mayor intensidad en el conocimiento de nuestra ciencia alguna vez hemos comentado Luis que nada te daría más gusto que recibir correos de nuestra audiencia para intercambiar ideas contigo tanto de especialistas en los temas que tú estás trabajando como de jóvenes que estén queriendo encontrar en estos temas una orientación profesional y justamente pues este es un camino adecuado para lograr esto y por qué no lo hemos dicho que el día de mañana te puede acompañar uno de esos jóvenes que hoy te escuchen en las presentaciones que nos hagas sobre estos temas tan sugerentes muchas gracias a todos y muy buenas tardes listos para escuchar la ponencia del doctor Iguiarte muchas gracias Dionisio muchas gracias doctor Urrutia muchas gracias también me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento hacia el doctor Luis Eguiarte quien el día de hoy será el ponente de la presentación en la conferencia que tenemos para ustedes el doctor Luis Eguiarte es uno de los pocos científicos mexicanos que ha sido distinguido como un miembro internacional honorario de la Academia Americana de las Ciencias además de eso ha recibido numerosos reconocimientos en el extranjero algunos también a nivel nacional que destacan su labor y su dedicación a la generación de conocimiento tanto con una intención de avanzar nuestro entendimiento de la naturaleza que nos rodea como también esfuerzos dedicados y dirigidos a poder luchar contra el deterioro ambiental que enfrentamos y que es el día de hoy posiblemente el mayor reto que enfrenta la humanidad entonces esa labor ha sido reconocida entre otros más recientemente el Howard Scott Gentry Research and Conservation Award que recibió apenas el año pasado el doctor Guillerte comenzó su formación académica en la facultad de ciencias donde realizó sus estudios de licenciatura y posteriormente realizó un doctorado en lo que en ese momento era el centro de ecología en la UNAM y que siguió con un postdoctorado en la universidad de California de Riverside se sumó a su carrera profesional como miembro y académico en la universidad primero en el instituto de biología después siguiendo el camino de quienes eventualmente formaron el instituto de ecología se sumó al centro de ecología que finalmente es hoy el instituto de ecología ha realizado numerosas estancias de investigación tanto en la universidad de California en Irvine como también en la universidad de Minnesota su producción académica ha abarcado muchos modelos distintos de especies desde plantas animales y también bacterias y pues ha realizado avances muy muy fuertes en cómo entendemos el proceso y los mecanismos de adaptación es decir cómo evolucionan esas características que le permiten a plantas animales bacterias enfrentar mejor su ambiente y también tiene un particular interés en cómo es que este proceso de biodiversidad de creación o bueno de aparición de nuevas especies o de evolución de nuevas especies hay que tener cuidado con esto de la creación y aparición la evolución de nuevas especies ocurre a lo largo de millones de años esta producción académica y científica pues solo es entra en rivalidad con su gran dedicación a la formación de nuevos recursos humanos por su laboratorio han pasado muchísimos estudiantes de licenciatura de maestría y de doctorado y varios de ellos con gran orgullo son el día de hoy pues los nuevos forman parte de las nuevas generaciones de académicos en nuestro país entonces este esta conferencia pues es un gran orgullo para todos nosotros y Luis muchas gracias por acompañarnos adelante muy bien pues en primer lugar gracias por la invitación y si yo les voy a platicar de un grupo de plantas que para mí son maravillosas los agaves y dentro de los agaves voy a describir por qué creo que son maravillosas y también de sus principales polinizadores estos murciélaguitos que ven en el dibujo principalmente un género leptonícteris en realidad en el dibujo se ve muy grande leptonícteris son mucho más chicos pero voy a platicar de la evolución recíproca o coevolución entre estas plantas y estos animales y además aquí en esta esquina es interesante ahí están unas cabezas de agave se están siendo cocidas en estos hornos este de tierra para producir eventualmente mezcales o tequilas otras bebidas y también les voy a platicar de esto entonces antes que nada lo que les voy a platicar está en un par de artículos que publicamos hace unos años esta revisión de la biología evolutiva de los agaves un homenaje al doctor Gentry que fue el primer especialista en la familia y escribió una obra que es básicamente la biblia de los agavólogos y en este otro artículo que publicamos junto con los estudiantes del doctor Rodrigo Medellín y los de mi laboratorio donde revisamos todo lo que se sabe del manejo los usos de los agaves y los problemas de conservación que tiene entonces antes que nada ¿qué es un agave? entonces los agaves son plantas obviamente son de las monocotiledonias igual se acuerdan en la primaria que les decían que el pasto o el maíz era una monocotiledonia el frijol la dicotiledonia entonces sí los agaves son de las dicotiledonias actualmente los agrupamos en un grupo que se llaman los asparagales y dentro de lo que antes era la familia agavacia ahora su familia agavoidea y son pues plantas silvestres básicamente de las Américas la mayor parte de las especies se encuentran en México y una cosa bonita es no sólo que las plantas son espectaculares sino que han servido han sido fundamentales para las culturas mesoamericanas y han servido como alimento como bebida como fibra etcétera entonces pues lo primero ¿por qué son maravillosos los agaves? bueno los agaves son muy diversos en realidad son más de 200 especies pero además tienen muchas adaptaciones que son espectaculares y que son yo considero únicas en el reino vegetal entonces bueno aquí está una querida alumna Karen con un agave que se utiliza actualmente para producir mezcales ¿no? el pisomero entonces sí las cinco grandes maravillas las dividí en tres maravillas adaptativas una que es la gran diversidad y la quinta que es su importancia para la cultura entonces las adaptaciones son lo que ya platicábamos ¿no? la polinización por los murciélagos otra que es las inflorescencias supongo que todos han visto alguna vez la gran inflorescencia de los agaves que es este escapo que puede ser muy alto calculamos que hay plantas de más de 16 metros de escapo ¿sí? y en cada una de estas como ramitas tenemos muchísimas flores produce cientos de flores que a su vez producen cantidades impresionantes de néctar polen que atraen a muchísimos polinizadores y estas inflorescencias son las más grandes de reino vegetal aquí tengo a mi querida esposa la doctora Valeria Sousa y tengo calibrado este tamaño en 5.5 valerias que son 8 metros pero hay inflorescencias mucho más grandes y son las más altas del reino vegetal y bueno la diversidad de todas las especies y sus usos que voy a regresar hacia el final platicar más de los usos son los polinizadores ¿sí? los murciélagos los murciélagos néctarívoros en particular un género se llama leptonícteris que los voy a dejar soñando con leptonícteris pero también distintas especies de colibrís muchas abejas aves como calandrias como toxostomas estos pajaritos que se roban el néctar diclosavarítula unas polillas que revolotean y se confunden a veces con colibrís los esfíngidos y los leptonícteris y otros murciélagos entonces llegan muchísimos animales ahorita les voy a enseñar más sobre los animales y la inflorescencia muchas plantas producen inflorescencias grandes pero realmente las más altas que están registradas son de los agaves entonces bueno pues aquí está otra vez valeria aquí hay unos agaves en la bajada hacia cuernavaca aquí estoy yo en el mapimí y lo interesante es que ok produce la inflorescencia pero si ven aquí las pencas del agave ya están secas ¿no? todos los recursos de los agaves se van a producir la inflorescencia las flores las semillas el néctar y las plantas se mueren después de esto ¿no? realmente de agotamiento sexual usan todos sus recursos en producir esta inflorescencia entonces bueno los agaves tenemos muchas especies pero además muchísimas plantas de agave son muy exitosos creemos que el éxito se debe pues a que atraen a muchos polinizadores en su gran inflorescencia y estos polinizadores pues hacen lo que tienen que hacer polinizan muy bien las flores y además las polinizan con polen que viene de otras plantas entonces mantienen muchísima variación genética y sobre esa variación genética puede operar la selección natural la adaptación y hacerlos todavía más eficientes y algo que yo creo que es interesante es bueno pero ¿por qué reproducirse y morirse? ¿no? ¿por qué no se reproducen pues poquito y viven muchos años? ¿no? la idea viene de unos investigadores de Estados Unidos Schaefer y Schaefer que en el 67 propusieron que eran los murciélagos los que iban seleccionando para inflorescencias cada vez más grandes la idea es en este eje tendríamos el tamaño de la inflorescencia aquí el éxito de los agaves y las plantas que producen inflorescensitas pues no llega a nadie o llega un murciélago y casi todas sus flores quedan sin polinizarse se caen las flores y no producen semilla mientras que si produces una inflorescenciota la probabilidad que una flor pase a fruto es muy alta ¿no? entonces esta es la esencia de la selección natural los murciélagos fueron seleccionando para plantas que produjeran más y más flores y florescencias a su vez más y más grandes y al final pues también que se murieran los agaves entonces tenemos evidencias que esto sucede en un lugar este en la barranca de Mestitlán ahorita les platico en hidalgo para distintas especies de agave en general todos los agaves las plantas más grandes que estarían por aquí son las que producen mucho más frutos medidos como fruit set que es la probabilidad de que una flor pase a fruto ¿no? entonces en todos los casos hay un poco de varianza pero es interesante ahora hay otras plantas que tienen la reproducción suicida que es interesante también por ejemplo aquí está otra vez la doctora Valeria Sousa que la utilizamos para calificar todo esto que ven aquí no es realmente la planta sino es la inflorescencia gigante de otro género el grupo más cercano de los agaves el grupo hermano se llama Furcrea esta es Furcrea Parmentierio Bedinhausi que crece en las montañas alrededor del Valle de México hay otras plantas por ejemplo los bambús muchos bambús crecen muchos años y eventualmente se reproducen y se mueren las poblaciones completas algunos árboles tropicales hacen eso pero es relativamente raro la reproducción suicida algunos animales los salmones no sé si hayan visto las películas estilo Discovery Channel que regresan a sus lugares de reproducción y pues ahí dejan los huevos y se mueren también del agotamiento bueno entonces ahora veamos la diversidad y la diversidad pues es una maravilla es fantástico que haya todas las plantas de agaves que son tan bonitas sirven de tantas cosas pero también el misterio ¿para qué tantas especies de agaves? básicamente aunque tienen distintas formas todos los agaves es la misma idea una roseta que crece durante muchos años y es 20 30 hasta 70 años y echa una sola inflorescencia y se mueve y todos son fundamentalmente polinizados por murciélagos entonces bueno hemos tratado de entender mejor el proceso de diferenciación de especiación de los agaves y quería platicar un poquito de esto son los géneros de la flora de México que tienen más especies México es un país particularmente rico en diversidad y las plantas con flores tienen muchísimas especies y aquí están los géneros que tendrían más especies las mamilarias estas cactáceas chiquitas las albias las mentas las euforbiáceas y otros grupos como los encinos y los agaves que quedan aquí hasta el octavo lugar pero hemos estado describiendo bueno yo no los botánicos este taxónomos más y más especies de agave y además dentro del grupo de agaves en realidad filogenéticamente quedan los agaves herbáceos entonces si juntamos todo eso nos da hasta 250 especies que sería el género el tercer género más diverso de México ok ahora para pensar más de la diversidad del género bueno aquí les puse unas plantitas pero lo más importante es que vean que en México hay como 210 de las especies algo así como 79 80% de todas las especies del género en el sur de Estados Unidos bueno el southwest que ellos les dicen también hay algunas especies en las antillas en Cuba los cubanos dicen que tienen 16 especies y va a veces tenemos menos y menos especies y ya en Sudamérica pues tenemos poquitas especies aunque también se pueden encontrar por todo el mundo muchos agaves que han sido introducidos por la gente ¿no? pero bueno esta es la distribución del género en México los estados con más especies serían Jalisco y Oaxaca como algunos de ustedes sabrán es muy diverso pues no solo en especies de plantas y animales sino culturalmente y por ejemplo los lugares en México donde hay menos especies toda la península y en particular Tabasco que en este estudio pues no hubo registro son datos de Villaseñor del 2016 ahora lo que sucede es que la mayor parte de los agaves aunque México es muy grande tienen distribuciones muchísimas aquí en rojito si ven es agave órida el agave que vemos cuando menos los de la Ciudad de México cuando vamos hacia Cuernavaca y Acapulco en el derrame del Chichinaux en unas inflorescencias muy grandes es esa agave órida que solo existe en esas poblaciones o agave este Kerkovey que analizamos en el laboratorio y encontramos mucha diferenciación entre las poblaciones o por aquí este agave oscura ¿no? entonces la mayor parte de los agaves tienen distribuciones muy chicas en cuadros de menos de 200 por 200 kilómetros aunque también hay unos agaves con distribuciones muy grandes esta es la distribución potencial de agave lechuguilla o agave angustifolia por toda la Sierra Madre entonces un alumno mío Enrique Cheinbar lo que hizo fue recopilar datos de las 94 especies de agaves que había más datos y encontró los lugares con mayor diversidad las sierras de Sonora y Chihuahua alrededor de Mestitlán esto las sierras de Jalisco y alrededor de Tehuacán estas áreas son interesantes porque se encuentran o en las regiones más áridas de México o muy cercano a las regiones más áridas de México entonces las zonas áridas de México funcionan como como una bomba que está generando nuevas especies y lo que llamamos especies endémicas especies con distribuciones muy muy restringidas entonces por ejemplo la diversidad de angiospermas de géneros que hay en México que también corresponde a muchas de las zonas áridas y esto ya lo había descrito por ejemplo Rendosky uno de los grandes botánicos de México desde el 93 ahora cada especie de agave hace en realidad cosas distintas y vive en distintos nichos que podemos describirlos en términos del entonces lo que hizo mi alumno otra vez Enrique Cheinbach fue de todas estas especies que les dije hace rato las 94 especies fue y ver dónde se distribuían en México y calcular el clima los principales componentes con métodos multivariados que resumen toda la variación que hay y encontró grupos de especies que nada más viven en regiones muy particulares climáticas que además han decrecido su distribución desde hace 100 mil años otras que han aumentado su distribución y bueno como no tenemos 94 colores pues no podemos ilustrar cada una de las especies de forma sencilla pero básicamente la idea de esta figura es que cada agave en realidad vive en condiciones ligeramente distintas sí en condiciones de sequía como aquí les mencionaba y la adaptación a la sequía es otra de las maravillas de los agaves los agaves tienen un metabolismo particular en inglés se llama CAM metabolismo ácido de las crasuláceas los agaves no son crasuláceas pero ahí se describió este metabolismo en el cual cierran los estomas de día y hacen la fotosíntesis buena parte de noche este ahorrando agua ¿no? entonces los agaves tienen adaptaciones para condiciones muy secas pero además los agaves tienen otras adaptaciones y diferenciación entre especies que tienen que ver con la reproducción que los estudiamos en la barranca de Mestitlán como una hora hora y media al norte de Pachuca y aquí estas alumnas que están aquí contando las flores Marta Rocha y Andrea González estudiaron un grupo de agaves muy relacionado entre sí agaves 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 y lo que analizamos fue por ejemplo los polinizadores entonces miren aquí en rojo tenemos las visitas para cada una de estas especies de los murciélagos en verde tenemos a los esfíngidos no todas son visitadas por estas polillas aquí está el esfíngido los abejorros las abejas y por ejemplo agaves triata es una especie que es un grupo particular de agaves que no se muere al reproducirse pero tiene una diversidad muy grande de polinizadores mientras que otra especie agave García Mendoza otra especie que no les mostré hace rato solo tenía visitas de dos grandes grupos pero además las especies no solo difieren un poco en los polinizadores sino que tienen lo que llamamos fenologías reproductivas distintas ¿no? entonces agave celsi florece de marzo a mayo agave gilonacanta de febrero a mayo si ven diformis de mayo a agosto estriata de junio a septiembre y agave hidalgensis de octubre a enero entonces vean que cada especie florece a tiempos ligeramente distintos y a veces hay especies que florecen al mismo tiempo pero por ejemplo es celsi la que vive en los lugares más húmedos de Mestitlán y gilonacanta en los lugares más secos o diformis y estriata pero diformis es la que es más polinizada por murciélagos mientras que estriata es una de las que es menos polinizada por murciélagos entonces para tratar de entender la gran evolución de los agaves lo que hicimos fue tratar de entender la evolución de lo que se conocía como la familia agavacia esta es la distribución solo se encuentra en el continente americano tenemos desde agaves hasta manfredas y les quiero enseñar un poquito la número de especies tiene como 300 especies lo que era la familia agavacia ahora la familia agavoidea el género con más especies es agave aquí tengo manfreda poleantes y progniantes que son parte del gran grupo este monofilético son los agaves estervacios y tenemos otros grupos como las yucas de los grandes desiertos es la que tiene la distribución más norteña hacia Estados Unidos y todos los géneros en general se encuentran o la mayor parte de los géneros en el centro de ellos entonces nada más para que vean la diversidad de la familia todas son rosetas como los agaves tenemos aquí agave aquí tenemos las furcreas aquí la flor de las manfredas unas manfreditas la furcrea que ya les había platicado las yucas y las flores de las yucas y ahorita regresaremos a platicar un poco entonces lo que hemos estado haciendo y esto ya son datos más técnicos lo que hacemos es ir por México colectando plantas les extraemos el DNA y analizamos sus genes y viendo qué tan parecidos son los genes podemos reconstruir lo que llamamos la filogenia o genealogía un primer estudio grande lo hicimos en el 2006 con datos que obtuvimos en el laboratorio de Brandon Gau de nuestras colectas en la Universidad de California en Irvine y una postdoc Sara Good nos ayudó a analizarlos y en este artículo que sacamos hace algunos años encontramos que los agaves son de los grupos no sólo que tienen más especies sino que las especies se formaron hace muy poco y tienen tasas de diversificación de especiación muy altas notables para el reino vegetal ¿no? más recientemente lo que hicimos fue ok está bien los agaves hay muchas especies y en el artículo que les decía decíamos bueno creemos que coevolucionaron con los murciélagos entonces en este otro artículo lo que hicimos fue en las tesis de Nuria que trabajó las plantas y Roberto Trejo que trabajó los murciélagos tratar de entender las tasas de diversificación y la coevolución la evolución recíproca entonces la idea de la coevolución es que un organismo afecta a la evolución de otro organismo y juntos van evolucionando de manera correspondida ¿no? entonces lo que queríamos era ver si los agaves de veras habían evolucionado de forma coevolutiva con sus principales polinizadores leptomales entonces miren en la familia aquí tenemos en negro todos los agaves y las manfredas y su grupo hermano Furcrea que está revuelto con otro género Vescorneria Vescorneria es polinizado por colibrís Furcrea es polinizado principalmente por distintas polillas chiquitas luego tenemos las yucas las yucas es otro grupo fascinante donde la coevolución es espectacular solo son polinizadas por unas polillitas que se llaman tejeticula que muy cuidadosamente ponen el polen en el estigma y luego veipocita y sus larvas se alimentan no de polen ni de néctar sino de los óvulos de las yucas ¿no? aquí están los grupos ancestrales como clorofitum como este osta son polinizadas por abejitas entonces así vemos cómo van cambiando los polinizadores de los agaves y agaves como les decía el género que tiene más especies y creemos que su gran diversidad se debe al efecto co-evolutivo de los murciélagos luego las secuencias de DNA más o menos van cambiando de manera constante van acumulando cambios eso se conoce como reloj molecular entonces podemos calibrar relojes moleculares encontramos que todos los agaves habían surgido hace relativamente poco hace unos 6 millones de años ¿sí? y luego pues ¿qué onda con los murciélagos? ¿no? entonces hay muchas especies de murciélagos en México hay más de 130 especies de murciélagos casi todos los murciélagos en realidad se alimentan de insectos entonces bueno pues por eso son importantes para controlar las poblaciones de insectos las plagas pero hay un grupo dentro de los filostómidos que se alimentan principalmente de néctar entonces el néctar es básicamente agua con azúcar imagínense que ustedes deciden un buen o mal día alimentarse ya solo de refrescos de Coca-Cola ¿no? entonces bueno pues ustedes saben perfectamente lo que les pasaría ¿no? bueno comenzarían primero a engordar y eventualmente se morirían de cosas horribles ¿no? pero los murciélagos pueden vivir toda su vida felices tomando néctar esto limpiándose el néctar el polen el polen germina en sus tripas o tienen las proteínas y estos son los cráneos de algunos murciélagos donde se ve como el rostro ¿sí? la cara se va este alargando se van perdiendo algunos de los dientes además pues tienen lenguas muy largas muy eficientes para chupar el néctar pero además cambios metabólicos que les permiten tener tantísima azúcar en su cuerpo entonces los polinizadores más importantes de murciélagos es leptonícteris que aquí en esta tabla se llama curazoe ahora les decimos leptonícter y herbabuena así que tiene una distribución muy amplia y es muy abundante y aquí hay otra especie anura que también tiene una distribución muy amplia pero bueno este es para que vean mejor los murciélagos esta es una glosófaga este uno de los murciélagos nectarívoros más generalistas de hecho come también muchos insectos aquí este esta anura otro de los murciélagos nectarívoros más importantes y aquí muy sonriente si ven está leptonícteris los leptonícteris y herbabuena son muy abundantes son muy eficientes polinizadores visitan las flores en grupo lo cual los hace todavía más este más móviles y estos son las cuatro especies más importantes en Colima y aquí si ven este es uno de los murciélagos más impresionantes su cara se ha ido alargando y yo digo que es un murciélago que quería ser como coligrí esto aunque visita las flores en la noche visita flores más bien especializadas en polillas nocturnas se llamamos sonícteris y además no solo difieren en esta morfología sino también en la morfología alar lo que define la carga alar y nos dice que tan eficiente pueden volar pero que también pueden visitar las flores es un trabajo que coordinó mi amigo Rodrigo Medellín y Marco Chavka y siguen trabajando en esta redicción de Colima en el Pacífico de México y otro amigo Héctor Arita y una alumna Karina Santos del Prado habían estudiado la distribución de estos murciélagos nectarívoros en México encontraron que mientras en el norte hay pocas especies y en la península hacia el sur cada vez tenemos más especies y la región donde hay más especies es lo que les platicaba hace rato al sur de la estación de Chamela la Bahía Banderas esto en Colima etcétera es donde hay más especies entonces bueno esto es nada más para mostrar las dos especies Nivalis y hierbabuena su distribución que es complementaria en las costas hierbabuena en los desiertos principalmente el gran desierto de Chihuahua y en parte el desierto de Sonora Nivalis y bueno pues cuando hicimos la filogenia básicamente para hacer la historia corta aquí está Leptonicteris esto cuando hicimos la filogenia de los murciélagos encontramos exactamente la misma fecha que los agaves seis millones de años entonces esto junto con todos los cambios la abundancia los cambios morfológicos la forma de las flores los agaves solo producen néctar de noche entonces todo eso sugiere fuertemente que efectivamente tenemos un proceso de ecoevolución y el proceso de ecoevolución en realidad es más bonito porque no solo son los murciélagos y sus agaves aquí hay una inflorescencia de agave en Mesticlán sino también las cactáceas columnares aquí hay unos viejitos en Mesticlán que coevolucionaron en realidad al mismo tiempo entonces esta es la filogenia de las cactáceas columnares casi todas las cactáceas columnares son principalmente polinizadas por murciélagos y principalmente por Leptonicteris este es un trabajo que hizo Tania Hernández Hernández bajo la dirección de Susana Magallón donde yo colaboré es la filogenia de todas las cactáceas y en particular posteriormente luego Tania está aquí Tania con Susana Magallón esto calibramos relojes moleculares y ¿qué creen? las cactáceas si surgen hace 21 21 millones de años pero las cactáceas columnares surgieron entre hace 7 y 5 millones de años o sea hace exactamente el mismo tiempo que Agave y Leptonicteris pues bueno pues esto nos hizo muy felices creemos que tenemos un proceso co-evolutivo pero muy complicado donde poquitas especies de murciélagos unas 12 pues no hay más fuera de México pero poquitas especies de murciélagos han co-evolucionado con los agaves con las cactáceas columnares con otras plantas como las ceibas etcétera que no les voy a platicar ahorita y todo esto este complejo proceso co-evolutivo ha generado que sean muy exitosos los murciélagos y las plantas y una medida de su éxito pues son todas las especies que tenemos de agaves más de 200 y como les mencionaba de cactáceas columnares unas 58 o tal vez más especies entonces bueno esta idea de la co-evolución la primera vez que la oí fue con mis amigos María del Coro Arizmendi y el doctor Alfonso Valiente ellos estaban trabajando murciélagos y cactáceas y bueno pues este es el mapa de la distribución de cactáceas columnares de México que va de cero en el desierto de Chihuahua hasta pues de 21 a 45 especies en localidades de Tehuacán y otras partes de Oaxaca y Guerrero ¿no? y bueno pues otra región con muchas especies sería toda esta de la costa y si ven pues se parecen estas regiones a las regiones con más murciélagos como había descrito este Héctor Arita su alumna Karina Santos de Prado entonces hemos seguido trabajando la filogenia trabajamos con más genes esto en el 2020 es la tesis de doctorado de Ofelia Jiménez Barrón y ella encontró aunque trabajó con genes que son nucleares antes eran del cloroplasto en fin distintas partes de las células tienen distintos juegos de genes que trabajan un poquito distintos pero con los genes nucleares encontramos básicamente el mismo origen para los agaves seis millones de años y por otro lado para las cactáceas por ejemplo hace unos años colaboramos Alberto Burkes y la gente de Arizona en la filogenia utilizando los genomas completos entonces ya no solo unos cuantos genes sino todo el genoma pues por eso decimos que ahora estamos en la época de la genómica evolutiva y utilizando los genomas pues encontramos que las filogenias gen por gen son muy complicadas pero cuando haces lo que llamamos el árbol de especies lo que encontramos fue que sí surgieron hace relativamente poco nos salieron los tiempos un poquito más antiguos ocho millones de años pero básicamente es la misma idea y por ejemplo hemos estado trabajando con el genoma de los murciélaguitos de Pondíteris comparando con las otras dietas que tienen los filostómidos aquí está el vampiro que como saben se alimenta de sangre artiveos que se alimentan de frutos y otros que se alimentan fundamentalmente de insectos pero bueno lo importante aquí es que el leptoníteris lo calculamos con estos datos siete punto ocho millones de años un poco más antiguos pero creemos que esto es artefacto para que tenemos muy poquitas especies analizando pero pues seguimos trabajando en los genomas y esperemos que se vayan acumulando más en el tiempo ahora la quinta maravilla es la importancia cultural para México de los agaves por ahí nos gusta decir que sin maíz no hay país pero yo digo que sin agaves definitivamente no habría México ¿no? México si ven el paisaje mexicano está dominado por los agaves y las culturas mexicanas han utilizado todo el tiempo los agaves como fibras como alimentos las cabezas cocidas han sido alimento muy importante para todos los grupos mesoamericanos cuando pues las cabezas se convierten en azúcares simples todos los carbohidratos que tienen muy muy dulces y han sido importante alimento y de hecho en muchas zonas arqueológicas lo que se encuentran son los grandes hornos esto para coserlas ¿no? y obviamente el pulque pues por ahí hay cálculos que el pulque mantenían las culturas del centro de México esto porque pues el maíz solo no alcanzaba y el frijol etcétera entonces la idea para nosotros es que los leptonictes al ir seleccionando plantas cada vez más y más grandes fueron domesticando los agaves estas son las cabezas vean el tamaño de las cabezas y acá abajo están los pesos pueden pesar hasta media tonelada y prácticamente todos estos azúcares se pueden utilizar bueno la planta los utiliza para producir sus inflorescencias y atraer a muchísimos de sus murciélagos los leptonicteres y nosotros los usamos ahora para producir tequilas mezcales aunque también hay mucho interés esto para cosas biotecnológicas es una figura de John Simpson John Simpson es un investigador del Simvestab en Irapuato y John Simpson encontró algo muy interesante hace unos años en el 2001 analizaron la variación genética que existía en las poblaciones de tequila cuervo en Day alrededor del pueblo de Tequila y en los altos de Jalisco encontraron un resultado bueno aquí está el paisaje agavero esta foto en realidad es en Estipac también por ahí alrededor del pueblo de Tequila pero lo que encontraron es esto miren esta es como una genealogía de las poblaciones y toda esta gran barra lo que indica es que la mayor parte de las plantas que analizaron 40 plantas eran genéticamente idénticas para 130 regiones del genoma se analizaron con una técnica que se llama Rapids y este resultado es muy preocupante esto indica que pues sí el agave azul beber se ve muy bonito el paisaje agavero etcétera pero en la práctica no hay variación genética la variación genética es indispensable para la evolución o sea si no hay variación genética no puede actuar la selección natural pero además esta variación genética es la que nos da la resistencia a todo tipo de enfermedades la posible adaptación frente al cambio climático si surge una plaga que mate a un agave pues va a matar a todos los agaves que sean idénticos entonces bueno esto se los quiero ilustrar con estas ideas estas ideas son gráficas en realidad para animales pero lo mismo sucede en plantas aquí se ve poblaciones de 1 a 15 individuos 16 a 30 31 a 50 etcétera aquí se ve la probabilidad que se mantengan las poblaciones en el tiempo en 50 años son datos de ovis canadensis aquí está una foto de un artículo que publicamos también con ovis canadensis pero el punto es que en 50 años las poblaciones de hasta que serán 50 individuos lo más probable es que se pierdan y se van a perder en buena parte porque en las poblaciones muy chicas se va perdiendo la variación genética ok esto mismo lo encontraron estos son datos de ratones hidrosofilas la sobrevivencia de poblaciones a distintos grados de lo que se llama el coeficiente de endogamia básicamente una endogamia de 1 pues la probabilidad vean que se bajó muchísimo de sobrevivencia y en una endogamia de 1 quiere decir que todos los individuos son idénticos no hay nada de variación genética entonces a mayor variación genética mayor funcionamiento fitness adecuación entre menos variación genética funcionan peor las poblaciones y pues esta fue nuestra preocupación cuando vimos este artículo posteriormente hicimos una revisión en el 2013 lo que encontramos es que no solo en el tequila sino en general estos son los agaves cultivados en rojito se pierde hasta casi el 60% en promedio de la variación genética de los agaves cultivados mientras que los silvestres son de los organismos de las plantas junto con los pinos y otros árboles que mantienen mayor variación genética en parte porque sus poblaciones pueden ser grandes en parte por la eficiencia de los polinizadores entonces esta es una gráfica muy técnica pero lo que muestra es la variación genética medida como la heterocigosis la heterocigosis es una medida de variación genética es cero si no hay nada de variación genética hasta uno si cualquier gen que analizáramos fuera heterócigo en todos los síntomas no fuera tuviéramos dos copias una que vino de nuestro papá y una que vino de nuestra mamá entonces vean que hay muchísima variación en la diversidad que hay en distintas especies de agaves esta es la medida de diferenciación por ejemplo aquí en el sector 4 tendríamos agave angustifolia que serían como los tequilas silvestres que tienen mucha variación y mucha diferenciación y algunas especies como agave cocuy por ejemplo que lo utilizan en Venezuela para producir algún tipo de mezcal donde hay poca diferenciación y muy poca variación genética el tequila pues estaría aquí cero con cero pero como son métodos distintos puede ser complicado y más recientemente aquí está Karen revisó otros estudios y encontró miren los cultivados son los que están en rojito los silvestres son los que están en azul en general los silvestres tienen más variación genética que los cultivados pero son muchos métodos distintos de ver la variación genética y este en particular los microsatélites es una técnica que ve secuencias repetidas en el genoma y en general en los microsatélites encontramos que también se pierde variación genética de los silvestres en azul a los cultivados en rojo aunque hay por ahí unos datos que indican lo contrario pero es de una población muy chica que yo bueno de muestras muy chicas que yo tomaría con un poquito de pinzas entonces lo que decidimos con Karen fue montar una metodología genética ¿qué quiere decir eso? bueno pues que queremos estudiar ahora sí a lo largo de todo el genoma un montón de marcadores genéticos entonces implica ir al campo extraer DNA medir la calidad del DNA y luego el DNA hay unos métodos que fueron de los primeros de biología molecular que se llaman cortar con enzimas de restricción y estos pedacitos millones de pedazos que se producen los secuenciamos ¿sí? con técnicas de secuenciación masiva y obtenemos así pedazos de DNA secuenciados a muy buena cobertura muchas veces esto de los individuos y lo que hacemos son distintos análisis informáticos que son complicados pero al final calculamos los parámetros que les decía de variación genética ¿sí? y los medimos con un método que se llama single nucleotide polymorphis variantes en un solo sitio de DNA y la técnica se llama GBS o de representación reducida genotyping by CNC entonces implementamos esta técnica primero con poblaciones de otra vez de tequila pero son unas poblaciones particulares que mi amigo Rodrigo Medellín ha estado impulsando que son poblaciones en los cuales no se colectan todas las plantas sino se dejan que se produzcan unas inflorescencias y estas inflorescencias mantienen a las poblaciones de murciélagos y pueden generar semillas con más variación genética entonces bueno estas son las poblaciones alteña, arenal, tototlán y juveniles la progenie y encontramos en general que la heterocigosis encontraba mucha variación genética pero Karen solo encontró para todo el genoma menos de mil SNPs que fueran polimórficos entonces sí encontramos algo de variación genética esta variación genética indica que sí para esta poca variación genética los individuos de tequila que hay son altamente polimórficos pero que en general hay muy poquita diferenciación y para contrastar estos datos trabajamos con otra especie de agave agave pasí angustifolia supuestamente tequila es la forma esta que se ha crecido en Jalisco derivada creemos de agave angustifolia y trabajamos con otras poblaciones de agave angustifolia en el gran estado de Sonora que a veces han sido descritas como agave pacífica se utiliza para producir un tipo de agave vacanora aquí está la roseta con un amigo Pancho Molina que nos ayudó a las colectas este estudio lo coordinó Anastasia Klimova y lo que encontró Anastasia fue que la variación genética medida como heterocigosis es alrededor del doble de la que encontramos en tequila pero lo importante es que encontramos casi no sé 10 veces más SNPs que los que se encontraron en el tequila entonces lo que sabemos actualmente es que los SNPs pueden ser mejor herramienta las alelos para detectar las pérdidas en la variación genética y lo otro que encontramos es que en los cuadros tengo las poblaciones cultivadas las poblaciones cultivadas básicamente son idénticas a las silvestres con algún genotipo particular que les gustó aquí los tengo en componentes principales que se reduce toda la variación genética a unos cuantos ejes principales entonces vean que quedan totalmente revueltas las silvestres con las cultivadas las silvestres no encontramos una diferenciación clara sí un poquito de diferenciación ya haciendo muchos esfuerzos este es el Golfo de México para comparar la costa contra las montañas y unos cuantos individuos donde los genotipos eran muy parecidos que sugerían clonalidad pero muy incipiente entonces lo que creemos que tenemos es en Tequila un proceso de domesticación y uso muy avanzado donde básicamente se ha perdido muchísima la variación genética en Bacanora que se mantiene la variación genética aquí lo estaba comparando con otros datos de Yuca que tiene variación genética muy parecida entonces para concluir esto de los recursos genéticos yo calculo que más de 50 especies se pueden utilizar para producir bebidas destiladas toda la gran diversidad y ahora pues vamos a Oaxaca y hay muchísimos agaves que se utilizan para hacer distintos mezcales algunos dizque nada más silvestres etcétera algunos más sabrosos otros más ahumados otros más picosos pero bueno muchísimos agaves se pueden usar para producir mezcales y tequilas bueno tequilas supuestamente nada más agave azul beber pero bebidas destiladas pero como los agaves producen estas clonación en la roseta de los agaves se pueden producir nuevos agaves chiquitos y también ahora se utiliza cultivo de tejidos entonces podemos acabar como el tequila con grandes poblaciones básicamente con una variación genética creemos que esto ya está sucediendo y tenemos unos datos preliminares en Oaxaca para el espadín y algo interesante aquí tengo a mi amiga Patricia Colunga con una especie en mezcalera pero ella trabajó en el Sisi muchos años allá en Yucatán con las agave fulcroides para fibras y encontró que básicamente lo mismo ha sucedido los enequenes cultivados no tienen variación genética pues hay que tener mucho cuidado y bueno regresando a las ideas iniciales describimos ahorita brevemente las cinco principales maravillas en realidad yo creo que los agaves son maravillosos o sea toda la diversidad de colores formas tamaños que vemos aquí en el jardín botánico de la UNAM si no han venido vengan el curador García Mendoza tiene muchísimas de las especies que hay de agave en México entonces bueno la polinización por leptonícteris yo creo que es una maravilla si ven un agave floreciendo quédense en la noche y van a ver muchísimos animales murciélagos y esfingidos visitando en la mañana pues miles a veces bueno si no miles muchísimos colibrís no sé si hayan visto esos videos de agaves que casi se caen de tantos colibrís que tienen abejas etcétera que resulta de una co-evolución compleja que ayudó a seleccionar las inflorescencias ayudó a domesticar a los agaves primero por los animales y luego por las personas ya no les platiqué pero las adaptaciones fisiológicas de CAM bueno no les platiqué con más detalle y la gran diversidad ¿no? que uno de los géneros más diversos de plantas en el mundo y pues toda la importancia para la cultura y bueno los estudios futuros aquí tengo a mis colaboradores la doctora Valeria Sousa mi técnica Erika Aguirre está aquí atrás estaba aquí atrás de mí mis alumnas ahorita Karen y mi postdoc Anastasia mi colega Pancho Molina y también pues tenemos un proyecto reciente para tratar de analizar mejor pues lo que llama el doctor Alfonso Valiente el auge mezcolero toda la popularidad de los mezcales y con el doctor Lira terminando de obtener el genoma de los agaves que es muy complejo pero otra vez apoya que el agave tequilero la clona de agave tequilana este es fuertemente heterósiga pero pues es una clona que se mantiene por propagación vegetal y bueno muchísimas gentes nos han este ayudado gracias a todos los colaboradores proyectos del PAPID de la UNAM etcétera y pues con esto termino muchas gracias por su atención y bueno pues espero que haya preguntas y comentarios entonces Araxi gracias muchas gracias por esta excelente presentación Luis yo creo que pues los que tal vez no estuviéramos maravillados por estas interesantes plantas pues ahora lo estamos si pudieras dejar de compartir la claro que sí entonces vamos a pasar a las a las preguntas y muchas gracias a todos los que pues se están comunicando gracias Araxi porque los SNPs son una buena medida de diversidad genética respecto a microsatélites si mira si uno has hecho varios métodos porque unos son mejores que otros bueno siempre lo último creemos que es lo mejor ¿no? pero la ventaja de los SNPs es que en realidad podemos explorar todo el genoma los microsatélites son repeticiones por ejemplo un motivo TA-TA entonces puede haber una mutación que haga que haya más copias o menos copias entonces tienen sus ventajas pueden este indicarnos variación que sucedió hace muy poco tiempo pero el problema es que no sabemos si esta variación es representativa y no podemos saber si es adaptativa lo bonito de los SNPs es algo que ya no les platiqué pero podemos ver cada uno de los SNPs en qué parte del genoma queda y a qué genes está asociado entonces por eso es muy importante que ya terminemos el genoma de los agaves ya está listo pero todavía falta de terminar de curarlo y hacer la publicación pero vamos a saber cada uno de estos este SNPs dónde queda qué genes tiene que ver y vamos a poder ver entonces los SNPs que son neutros que nos platican de la historia evolutiva el tamaño efectivo la migración y los que son adaptativos y los que nos van a servir para frente al cambio climático o sea tenemos algunos análisis que sugieren que la región este poder de Quilera ya no va a crecer el agave azul beber sino que va a crecer en otros lugares más en otras partes de México pues tenemos que saber cuáles son los agaves que van a crecer en cada región y con los SNPs y todos los datos de distribución podríamos hacer esas predicciones entonces bueno por eso nos entusiasma y si ven pues los los datos que les presenté los poquitos que les presenté de Rapids se habían hecho para el Tequila eran nada más como 130 SNPs mientras que ahora bueno 130 sitios polimórficos mientras que ahora podemos tener sin problema hasta millones de sitios polimórficos ¿no? los miles que les platiqué son los que resultaron más confiables pero ya que tengamos los genomas completos vamos a poder analizarlos entonces yo creo que es muy emocionante porque no solo podemos decir ah hay variación genética y se pierde la variación genética sino cuál es el tipo de variación genética que tenemos cuál nos queda cuál tiene que ver con las adaptaciones locales y cuál nos va a servir frente al cambio climático pero también resistencia a todo tipo de enfermedades podríamos analizarlos estamos muy emocionados pero bueno todavía falta picar piedra y está bien dura esta piedra que nos falta pero ahí vamos muchas gracias tal vez una pregunta con la que debí haber abierto es ¿qué son los SNPs? bueno te los traté de explicar rápidamente ¿no? son las iniciales de single nucleotide polimorfismo polimorfismo de un solo sitio de DNA entonces lo que hacemos es tenemos las secuencias los pedacitos de secuencia y entonces encontramos estos pedacitos los que tengan alguna diferencia entonces los que tienen en un sitio particular timina casi todos y otros adenina ese sería un SNP ¿no? pero como tenemos el resto de la secuencia la podemos a veces decimos blastear ¿no? comparar con el genoma y saber exactamente en qué parte del genoma entonces son este fragmentos sitios únicos dentro del genoma ¿no? los famosos SNPs que yo les digo SNPs Sí, gracias ¿estos procesos de coevolución ocurren frecuentemente además de los agaves? Sí yo creo que son muy comunes pero pues hay procesos de coevolución donde nada más está coevolucionando una especie por ejemplo muchas enfermedades ¿no? o sea ahorita estamos hablando de mutualismos pero en las enfermedades pues lo que tenemos es un organismo que es afectado por una enfermedad y entonces la enfermedad piensen ahora sí en el COVID ¿no? la enfermedad muta y entonces pues ya teníamos una vacuna o lo que fuera una resistencia tenemos una forma para la que ya no somos resistentes y así vamos teniendo procesos coevolíticos ¿no? lo bonito de los procesos coevolíticos mutualistas es que más o menos se estabiliza ¿no? ya que funciona una cosa pues somos felices ¿no? ahora muchas veces las coevoluciones son generalistas ¿no? o sea un montón de plantas que producen unas florecitas que les gusta a los colibrís y un montón de colibrís ¿no? aquí lo interesante es que aunque tenemos un montón de plantas que están siguiendo a los murciélagos pues básicamente son en realidad son tres especies de leptoníteris pero uno solo vive en las Antillas junto a Venezuela y Venezuela leptoníteris curazao pero los otros se encuentran por todo México y en serio siempre que hay un estudio de agave o casi siempre el murciélago que cae en las redes el que encontramos es leptoníteris y lo mismo en las carácterias columnares pues sí hay muchos procesos coevolutivos y pueden suceder en las distintas interacciones ya no les platiqué de todas las interacciones pero tenemos las mutualistas las que los dos se favorecen pero también tenemos la de competencia la cual dos especies ocupan casi el mismo nicho entonces por coevolución se separan y ya cada una tiene su nicho o cuestiones de depredador presa como pudieran ser las enfermedades ¿no? entonces yo creo que sí son comunes pero también es un campo fascinante de estudio de la evolución bueno pues continuando un poco con esta clase de procesos evolutivos tenemos dos dos preguntas más de tipo general uno es ¿qué factores influyen en generar variación genética? y la segunda es ¿sería mejor cuantificar diversidad genética más que contar el número de individuos cuando evaluamos el riesgo de extinción de una especie? entonces son dos preguntas muy importantes ¿no? la variación genética la variación genética es como una paradoja ¿no? porque la variación genética el origen de toda la variación genética son las mutaciones y el problema es que la mayor parte de las mutaciones es pues básicamente vas a destruir algo que funciona ¿no? la metáfora del reloj es muy buena o sea tenemos un reloj perfectamente funcionando pues si le metemos mano casi lo que hagamos lo vamos a desconchinflar no lo vamos a mejorar ¿no? entonces el genoma pues tenemos un montón de genes que en realidad funcionan bastante bien muchas mutaciones pues pueden ser silenciosas no cambiar los aminoácidos pero otras pueden cambiar la regulación de la proteína o el aminoácido y las pueden hacer casi todas las mutaciones que van a hacer que funcione peor ¿no? pero algunas de esas mutaciones van a cambiar esto la proteína o van a cambiar la regulación y van a ser favorables ahora al mismo tiempo pues tenemos todos los mecanismos de reparación de DNA que han sido muy importantes de hecho bueno con mi esposa Valeria Souse hemos trabajado mucho lo de las tasas de mutación entender las tasas de mutación principalmente en bacterias esto los mecanismos de reparación en general lo que pensamos es que la selección favorece que haya la menor cantidad posible de mutaciones pero como el genoma es tan grande hay tantos individuos eventualmente surge una mutación que funcione bien entonces pues ya tenemos todos los procesos que estudiamos pues en nuestros cursos de genética de poblaciones qué pasa un mutante cuál es la probabilidad que se pierda y esto se conecta con el otro proceso que las mutaciones se pueden fijar por selección natural que las favorezca pero al mismo tiempo se están perdiendo por deriva génica y la deriva génica tiene que ver con el tamaño de las poblaciones y esto tiene que ver con la biología de la conservación para la biología de la conservación queremos tener las poblaciones lo más grande posible para que se mantenga la mayor cantidad de variación genética y también para que se minimicen otros procesos que llamamos de estocasticidad demográfica entonces sería bueno medir lo mejor sería medir las dos cosas saber cuántos individuos hay cuántos individuos reproductivos hay y al mismo tiempo la variación genética entonces pues ahora resulta que es más fácil luego medir la variación genética porque podemos ir corriendo colectar los individuos sacar el DNA y en unos días aunque si nos cuesta un nos cuesta bastante pero se puede pagar podemos saber la variación genética mientras que luego contar todos los individuos pues en agaves pues sí podemos hacer unos cuadrantes y extrapolar a la montaña pero en animales acuérdense que hay que perseguir al animal hacer captura y recaptura etcétera entonces ahorita es más fácil hacer la parte genética pero yo creo que lo ideal sería las dos cosas tener datos ecológicos de tamaño de la población estabilidad de la población estructura de tamaños de la población que nos habla del reclutamiento y la genética con genética de poblaciones sofisticada podemos conocer lo que llamamos la demografía histórica como fueron los tamaños efectivos pero los tamaños de las poblaciones en el pasado entonces bueno es un campo muy técnico pero pues algún día podríamos platicar este como podemos avanzar y con genomas completos con poquitos individuos podemos hacer estas inferencias de los tamaños efectivos históricos y de la historia evolutiva y correlacionarlo con por ahí les mencioné lo de Enrique es decir las poblaciones en el máximo glacial y en el glacial etcétera entonces podemos calcular las distribuciones potenciales en el pasado y ver si estos cambios y expansión de las poblaciones corresponden con lo que nos dice la variación genética entonces es muy padre pero pues yo digo que lo mejor serían las dos cosas ecología y genética de población muchas gracias muchas gracias bueno tenemos varias preguntas relacionadas ya propiamente con 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 los agaves además de utilizarse para la producción de bebidas como tequilas y mezcales para qué más sirven estas plantas bueno entonces ahorita pues está el boom de los mezcales ¿no? yo creo que así como decían que de de cada hijo este un soldado te dio ahora cada mexicano es un experto en mezcal yo creo ¿no? pero pues está padre ok entonces más allá de los mezcales eh todavía en los mercados muy tradicionales lo que llaman a veces penca es las cabezas cocidas sirven este pues se venden como dulce ¿no? ahorita hay mucho interés en los azúcares derivados de agaves las mieles de agaves por distintas propiedades las inuminas y por se utilizan mucho para probióticos ¿no? porque no las podemos algunas digerir nosotros y favorecen ciertas bacterias que se consideran pueden ser probióticas entonces hay mucho interés este en algunas localidades a la gente les gusta tanto las flores la gente se come las flores tanto de yucas como de agaves en algunos lugares les gusta tanto que luego ni hay inflorescencias porque se las comieron este la gente ¿no? este pues así como verdura ¿no? ¿qué más? bueno las fibras las fibras este las fibras son muy importantes cada vez menos pero acuérdense el gran boom que tuvo toda la península de Yucatán o sea las mansiones que ves ahí en la ¿cómo se llama? avenida Montejo etcétera pues eran de los de las haciendas de Nequén este entonces el Nequén tiene propiedades importantes todavía estos eran muy buenas fibras marítimas entonces bueno pues todavía hay toda una industria también para costales y ahora pues no sé tapetes y otras artesanías ¿qué más? bueno en tiempos prehispánicos las fibras eran importantísimas todavía en los entierros que encuentras esto en los que están enterrados las mobias por ejemplo en cuatro ciénagas etcétera pues son fibras de agave y luego también se encuentran en las cuevas las redes que utilizaban para atrapar a los venados y las buenas cuerdas de charrería pues también eran de agave ¿no? entonces bueno pues hay una tradición muy importante todavía utilizar las fibras y en Estados Unidos hay mucho interés en utilizar a los agaves para biocombustibles entonces los agaves pueden crecer en lugares donde nada más crece la idea es que podríamos sembrar los agaves y agaves de crecimiento rápido en pocos años tres, cuatro años a lo mejor podrías cosecharlos y obtener este biofuel ¿no? entonces bueno sería una posibilidad yo siempre he pensado que creo que sale más caro el caldo que las albóndigas sembrar a los agaves y fertilizarlos y etcétera te va a costar más de lo que es la cabeza para biofuel pero pues potencialmente he visto por ahí algunos estudios interesantes y la gente cree que podría servir esto para biofuels ahora en agave lechuguilla por ejemplo todavía se colecta mucho para fibras son fibras como más gruesas y se utilizan pues para las fibras esas que luego utilizamos para limpiar las llantas de los coches etcétera no solo para cuerdas y en particular lechuguilla y otros agaves tienen muchos compuestos secundarios que podrían utilizarse también las yucas para obtener saponinas jabones industriales con capacidades muy interesantes y también parece ser que podrían utilizarse para obtener hormonas y otras cosas yo creo que todavía hay un potencial muy grande esto pero bueno ahorita nuestra preocupación de todos los mexicanos o casi todos es encontrar el mezcal más exótico entonces eso está padre pero también está mal porque pues luego nos estamos acabando las poblaciones silvestres y luego las poblaciones cultivadas pues luego se tala la selva seca esto se deja de cultivar las variedades criollas de maíz este frijol etcétera entonces esa es nuestra otra preocupación ¿no? no solo que sea bad friendly sino que también sea sustentable en este sentido de pues que se mantengan poblaciones y minimizar la extracción de individuos de poblaciones silvestres muchas gracias este ¿por qué hay algunos lugares en donde no crecen los agaves en nuestro país? y otra pregunta es si México es el país con mayor diversidad en agaves ok entonces ¿por qué no crecen agaves? donde no crecen agaves o hay muy pocos registros es en Tabasco donde son puros ríos cuerpos de agua súper húmedos entonces los agaves pueden crecer en lugares más o menos húmedos pero que sean fisiológicamente ¿cómo diríamos? secos o sea por ejemplo en las dunas de Veracruz tal vez hasta en las dunas de Tabasco esto puedan crecer algunos agaves parecidos a agave angustifolia una amiga mía cree que es otra especie sería el ancestro del Enequén entonces en los lugares más secos más húmedos hay muchos menos agaves en las selvas tropicales etcétera hay muchos menos agaves ahora indudablemente México es el país que tiene más especies de agave y los otros países pues va decreciendo muy claramente Centroamérica cada vez menos especies y en Estados Unidos pues nada más encontramos agaves en las partes secas aunque hay algunos agaves agave utain si se llama que puede vivir en lugares muy secos pero también fríos la mayor parte de los agaves hacia el norte ya no se distribuyen porque con las heladas se mueren las pencas ¿no? pero sí en los lugares relativamente secos de Oaxaca tenemos muchas especies Oaxaca Puebla en Tehuacán yo creo que es el lugar con más especies de agaves que no tienen mucho chiste porque si han ido a Tehuacán hay especies muchísimas especies de cactus en general muchísimas especies de agaves y un montón de otras suculentas algunas monocotiledones raras como bucarneas etcétera entonces sí esto pues esa es la respuesta los agaves no les encantan los lugares muy húmedos ok este ¿por qué los agaves producen agaves chiquitos que son clonas si eso reduce su diversidad genética? bueno pues los agaves no están pensando mucho este los agaves acuérdense que bueno pues es como lo que yo creo que haríamos nosotros ¿no? si apostamos todo en una cosa que es la inflorescencia pero ¿qué tal que llega un ocioso y te la machetea ¿no? o llega un caballo o en el pasado un mastodonte este en la megafauna y se come como un espárrago gigante un espárrago gigante de tu inflorescencia ¿no? entonces como algunos agaves han evolucionado esto como un mecanismo secundario para no apostar todo en un solo caballo ¿no? apuestas un poquito y dices bueno ok voy a hacer mi inflorescencia que va a producir miles y miles de semillas genéticamente muy variables pero ¿qué tal que me toca la mala suerte? pues voy a producir obviamente no piensan nada los agaves por selección natural pero producen estos hijuelos en la base que son los que luego aprovechamos en el agave azul beber etcétera ¿no? muchos agaves pueden hacer esto de los burbilos por ejemplo algunos agaves si las flores no son polinizadas las flores los frutos se vuelven pequeñas rosetas que puedes luego sembrar ¿no? entonces bueno pues puede haber mucha propagación vegetativa hay agaves que no hemos visto que hagan eso por ejemplo papalometl este y tobalá esto agave cupriati potatorum prácticamente nunca hacen este hijuelos y solo se pueden propagar por semillas ¿no? entonces es complicado hay otras estrategias este evolutivas y si pues se muere la roseta pero algunas rosetas hacen trampa y dejan este parte de las rosetas de hecho algunas especies de agave agave tenuata agave estriata pueden formar es que serían como no son macoyos pero grandes poblaciones clonales entonces están haciendo trampa y no todo lo gastaron en reproducirse sexualmente sino poco a poquito fueron echando estos chupones ¿no? entonces es muy buena pregunta gracias ¿hay alguna evidencia de enfermedades en agaves? sí ha habido hay enfermedades muy graves de hecho ha habido problemas muy importantes fitosanitarios en las poblaciones de agave tequilana ¿sí? se estaban pudriendo los agaves esto luego encontraron que había distintas bacterias básicamente herguiña creo que que dicen que es el principal patógeno también hay muchas enfermedades causadas por hongos entonces los grandes cultivos industriales pues no solo les tienen que echar este fertilizantes sino también muchos agroquímicos para matar este las posibles plagas pues sí de bacterias hongos y en poblaciones ahora de mezcales están cayendo muchos este escarabajos picudos pues también ahora tienen que utilizar este distintos insecticidas entonces sí lo que sucede es que si tienes un montón de plantas esto y ya no tienes el resto del ecosistema y peor si hay poca variación genética pues se pueden morir todos entonces lo que sucede mucho principalmente en tequila es que de repente les cae como una plaga se mueren muchas plantas tienen que buscar plantas de otro lado esto hay reportes que salen muchas plantas como de Oaxaca esto pero entonces sube mucho el precio de la planta entonces todo mundo se emociona todo mundo ahora planta muchísimos agaves entonces baja el precio entonces a nadie ya le interesa entonces estos agaves los dejan ahí y comienzan a llenarse de enfermedades y hay un ciclo de los precios y si ven luego las etiquetas de tequila a veces cuando está barata la planta dice 100% tequila y luego dice este agave hecho de tequila pero puede tener hasta creo que 49% otros azúcares entonces así puede rastrear los precios debido en parte a las enfermedades y estos ciclos complejos económicos ok bueno la última pregunta acerca de los agaves antes de pasar a una pregunta que tenemos sobre murciélagos es ¿hay medidas que se puedan tomar para aumentar la diversidad genética en los agaves cultivados? pues mira sí pero es complicado o sea además de agave azul beber esto para la región de tequila había otras otras formas por ahí estaban cinguín chato etcétera pero bueno a los grandes productores de tequila se les ocurrió hacer la norma oficial mexicana donde decía que sólo podía hacerse de agave azul beber agave tequila entonces pues se metieron en un callejón complicado ¿no? camisa de once varas yo lo que hubiera puesto era que se produzca como dicen los franceses que lo importante sea el terroir que se producen con métodos tradicionales en las regiones de tequila de agave entonces pues es lo que yo diría ahora la idea fundamental del bad friendly de Rodrigo es dejar que los agaves se reproduzcan esto muchos agaves azul beber se han propagado tanto vegetativamente que parece que no echa inflorescencia las inflorescencias abortan todas las flores en la región donde trabajó Rodrigo en los saltos de Jalisco pues hemos visto las flores y mis alumnos han ido y si se produce semilla viable entonces así se podría recuperar la variación genética aunque luego las plantas pueden salir diversas ya no van a ser igualitas agave azul beber entonces tienen luego que lidiar con el consejo regulador del tequila pero bueno este si se podría muchas plantas pueden ser utilizadas para producir este o sea si la planta es importante pero también el proceso es muy importante ya no les platiqué pero por ejemplo en los mezcales pues no solo son los hornos que por ahí les mencioné sino que ya que lo cueces la fermentación se hace en tinas al aire abierto y llegan las levaduras bacterias hongos que Dios te mande ¿no? entonces el sabor de los mezcales depende en parte de la planta pero también en parte de la fermentación y también en buena parte este del maestro mezcalero que controle la fermentación y también este la destilación ¿no? desde una sola destilación todo tipo de ollas etcétera entonces la tradición es muy importante y este pues yo creo que todo eso es súper interesante bueno pues sí se pueden tomar para 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 mitigar pero bueno por eso creemos que es importante de veras documentar la variación genética o sea en las poblaciones encontramos que si hay algo de variación genética esto entonces bueno pues cómo fomentar esta variación genética y tenemos las colectas en las grandes plantaciones las estamos ahorita analizando y vamos a ver qué está sucediendo exactamente en tequila como les decía pues también tenemos de distintas plantaciones del famoso agave espadín de Oaxaca donde creemos que también esto ha habido mucha propagación vegetativa y se está perdiendo activamente la variación pero sí creo que todavía es un buen momento para recuperar la variación y que podamos conocer qué está sucediendo no faltará no faltará gente que diga pues vamos a echarle rayos gamma para generar más mutaciones yo creo que esa especie y mi idea mejor vamos a ver la variación que hay está en las poblaciones todavía más o menos criollas y vestres manejadas de forma más menos intensa bueno muchas gracias los murciélagos que polinizan los agaves obtienen todos sus recursos de estas plantas en particular el agua es una buena pregunta yo creo que de agua tienen más que suficiente de hecho un problema para los colibrís y los murciélagos como diría mi amigo Carlos Martínez de Río que estudió la fisiología es hacer suficiente pipí o sea tener buenos riñones que estén sacando la gran cantidad de agua hay experimentos que han tenido a los murciélagos en cautiverio y los pueden mantener básicamente con puro néctar y polen aunque los murciélagos a veces también se comen cuando ves ahí las fotos los videos etcétera pues a veces se echan algún este esfingido que estaba ahí en su camino yo creo que a veces también se comen algunos insectos pero básicamente si se alimentan toda la vida de néctar y polen ahora es interesante porque si néctar de agave pero también de otras plantas o sea ya les mencioné las cactadas columnares las ceibas que a lo mejor todos conocen el árbol sagrado de los mayas en realidad es un árbol común en las selvas secas en México y leptonícteris en la costa del pacífico se alimenta mucho de ceiba por ahí están también este las crescentias que producen los bules etcétera también son polinizadas por murciélagos algunas leguminosas entonces los murciélagos en realidad son muy oportunistas pueden utilizar muchas flores pero si se alimentan fundamentalmente de agave yo creo que especialmente agave la otra especie en valis y pueden mantenerse toda la vida del néctar y bueno nos preguntan también si los murciélagos son generalistas o si son polinizadores de especies específicas no los murciélagos en general yo creo que son muy muy generalistas y realmente lo que tienen es mucha hambre se comen lo que sea de hecho en Estados Unidos han estado llegando a bebedores de colibrís los bebederos de colibrís que ponen bueno en México también pero en Estados Unidos mi amigo otra vez Carlos Martínez del Río me decía no que también en la noche llega el erconicteris y herbabuena entonces son muy generalistas pero no sabemos por ejemplo les mostré la foto de otra especie Musonipteris Harrisoni yo esperaría que Musonipteris pudiera ser más especialista pero apenas están obteniendo los datos es una especie muy rara y se conoce muy poco de ella y bueno pues vamos a ver porque estaban reportando que parece que las poblaciones han disminuido mucho lo cual nos preocupa mucho tiene una distribución muy antéutica bueno pues muchísimas gracias bueno pues gracias por oírme una muy interesante conferencia y bueno a todo a nombre de todas las instituciones que forman parte del consorcio universidades por la ciencia pues les agradezco que nos hayan acompañado y ojalá que nos puedan seguir acompañando semana a semana con otras conferencias más sobre temas diversos de la ciencia como hemos dicho pues ya en muchas ocasiones no existe una separación clara entre lo que llamamos ciencia básica y ciencia aplicada es importante que nuestro gobierno como los gobiernos alrededor del mundo apuesten por generar más conocimiento científico porque jamás sabemos de dónde va a salir las herramientas que nos ayudan a enfrentar retos como en la pandemia entonces que acabamos de pasar muchas gracias y muchas gracias de nuevo Luis y vamos a pasar la palabra al presidente de fundación UNAM el licenciado Dionisio Mid y al doctor Jaime Urrutia que es consejero de fundación UNAM para cerrar esta presentación muchas gracias por esta presentación Luis ha sido una presentación bien interesante estamos bien agradecidos hemos aprendido de distintas cosas una pues de los murciélagos y su papel en la polinización otra de los agaves o agaves que también pues ha sido muy ilustrativo y ha sido un bonus lo que también nos has dicho en materia de mezcales y yo creo que algunos con esta inquietud científica a lo mejor se dedican a explorar también un poco más de este conocimiento muchas gracias y pues solamente subrayo que para nosotros en este 30 aniversario pues es un privilegio contar con estas presentaciones que se nos da semana a semana sobre pues investigaciones en curso en temas tan relevantes nosotros hemos subrayado en muchas ocasiones una de las lecciones que nos dejó la pandemia es el cuidado del planeta y el cuidado del planeta se asocia a su mejor conocimiento y yo creo que la plática con las que tú nos das nos lo da en aspectos específicos respecto a lo que es motivo de tus investigaciones pero nos lo da también en lo general en cuanto al equilibrio que debemos de tener para cuidar la naturaleza y yo creo que esa es una gran lección porque si pensamos que después de la pandemia los temas educativos alrededor del cuidado del planeta son cada vez más relevantes y el cuidado del planeta por sí solo pues es nuestra única casa común no tenemos otra por más exploraciones que se hacen y esta es la que tenemos que proteger y cuidar y protegerlo y cuidarlo pues demanda un mejor conocimiento como mencionaba como mencionaba al principio para nosotros el reconocimiento que nos da la UNESCO para participar en el comité asesor es algo que nos llena de entusiasmo y nos llena de responsabilidad también y pues participar justo en estos programas en este consorcio pues es algo que enriquece mucho nuestras presentaciones siempre nos da gusto que participen especialistas de cualquier universidad pero nos da más gusto como en este caso cuando a quien participa es precisamente un especialista de la universidad así que por eso pues agradecemos mucho Carlos la presentación que nos haces y bueno pues nos sentimos comprometidos a seguirle como en otras ocasiones hemos invitado a nuestros conferencistas a participar con sus testimonios de vida en una serie que publicamos cada semana en el Universal en donde justamente lo que queremos pues es que nos compartan sus enseñanzas sus aprendizajes que les dejó la educación superior porque si pensamos que cambiar historias de vida vale la pena y ese es el propósito de la Fundación UNAM y nos parece también muy relevante que nos pudieras compartir también este testimonio para que muchos más sean los jóvenes que se animen a hacer de los estudios superiores en este caso de la ecología del contacto y el cuidado de la naturaleza un sistema de vida un sistema de vida profesional así que pues agradecemos mucho tu presentación y le pedimos a Jaime que es un experto también en todos estos temas que nos presente sus palabras y sus consideraciones finales muchas gracias de nuevo y muy buenas tardes gracias bueno muchas gracias Luis es muy interesante y muy interesante tu trabajo de investigación la forma esta tan amplia integral y muy creativa que lo abordas abre de hecho yo creo que muchas nuevas líneas de estudio y yo supongo que eso es lo que nos ha mantenido ustedes ocupados tomando preguntas centrales para la biología evolutiva y la forma en que pues integras todas las nuevas herramientas que da la parte de genética de genómica el uso de relojes moleculares el uso de todas estas relaciones pues hace que se tenga una forma pues muy interesante de profundizar en detalles que yo supongo que ustedes hace unos cuantos años se veía complicado ni soñada entonces realmente muchas gracias muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas comentarios muchas gracias a Araxi por sintetizar de las diferentes fuentes y esto ha sido parte de la motivación de este ciclo de conferencias el tener la posibilidad de pues de llegar a a todos nuestros colegas estudiantes a gran distancia el consorcio y cuando Araxi lo propuso fue justo este de crear puentes a cortar distancias y ha resultado muy muy interesante porque pues en la investigación esta es una de las características principales es el presentar los resultados de los estudios a consideración y difundir los los hallazgos entonces pues es algo que nos ha dado muchísimo muchísimo gusto y a mí en lo personal me quedó este lo cual es bueno supongo que no se quede con preguntas este después de escucharte esta parte de la información que tienes en los relojes moleculares en murciélagos y en los agaves de tantos millones de años el rango este queda de 5 a 7 o 6 millones de años pues es muy interesante porque en este periodo pasó la era glacial este los cambios fueron mayúsculos este incluyendo aquí a México entonces pues muy interesante como estos procesos coevolutivos tienen estos escalas temporales y espaciales también en una geología y topografía cambiante y climas creemos que eso fue muy importante para generar la gran diversidad actualmente en México sí este porque pues cuando uno ve los agaves este sobre todo en la etapa de 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 florescencia se ven espectaculares pero al mismo tiempo se ven frágiles este entonces pues realmente lo que me quedo es con la tarea de pues irte a ver a tu laboratorio sí pues sí cuando quieras nos vemos y nos echamos unos mezcales no en la UNAM porque pues no se debe pero tal vez en mi casa bueno pues sí muchísimas gracias a todos y bueno este muy bonita forma de celebrar el aniversario del consorcio universidad por la ciencia y el aniversario de fundación muchos saludos gracias a todos un abrazo un abrazo y